Hola señoras, señores, señoritas, que tal estais bienvenidos, máquinas a un nuevo video de Playstation 5 que hace tiempo ya que no tocábamos nada y hoy aquí en pantalla, bueno, estáis viendo que tengo la Playstation 5 encendida, obviamente, ¿no? y me está pegando la luz ahí encima de mi super mega cabeza hoy gente, os voy a comentar algo que, bueno, para los que tengan la consola y tengan ese miedo de que se actualice la consola solo estamos obviamente en una consola Playstation 5 que hace uso de este nuevo jailbreak que salió pues hace cuestión de un mes o dos y hay gente, yo después de estos últimos videos que he hecho, he recalcado bastantes veces que necesitáis bueno, si utilizáis las DNS de la CIF posiblemente bloquee directamente los updates pero los que no hagan uso de las DNS de la CIF directamente es súper recomendable que desactivéis las opciones que si la consola tiene internet, se mete en modo reposo, se descarga automáticamente la actualización la última que haya disponible y encima te la andiña perdiendo el pirateo y cualquier posible vamos, una cagada como una catedral, así que os recomiendo que desactivéis las opciones y si utilizáis las DNS de la CIF pues no debería pasar nada pero ha llegado alguna carga nueva gente que la veremos bueno, la veremos ahora mismo ¿sabéis cómo se ejecuta supongo yo el hack de Play 5? lo hemos visto en anteriores videos yo voy a utilizar las últimas opciones que hemos añadido que sería pues a través de las notificaciones pues podemos habilitar todas estas cositas que vimos ya en anteriores videos obviamente y en Twitch así que si no me sigues en Twitch, ¿a qué esperas hacerlo? pero ya, campeones y bueno, en esta ocasión vamos a ir al exploit host ¿no? que es, bueno, la página de fetch, stage, o como se llame la verdad que está bastante bien ya que ahora han puesto todo aquí pues bastante fácil de acceder y literalmente tenemos que ejecutar este fantástico exploit que ya es bastante estable dentro de lo que cabe abarca desde el Gilwari 3.0 hasta la 4.50 así que bueno está bastante bien dejadme aquí en los comentarios a ver si tenéis ya una Play 5 que hace uso de jailbreak todavía no como veis ahí tenemos ya lo que será la notificación que si yo me quito pues pam lo estaréis viendo ahí mejor como veis está en el elf loader llegados a este punto si vosotros conocéis un exploit que tengan ya los lo que sé los payloads directamente para ejecutar pues súper mega bien lo hacéis yo como lo estoy haciendo todo manual tengo que irme obviamente a mi computadora de acuerdo y aquí si no pues no veis la computadora es porque lo tengo apagado pero tengo esto por aquí que simplemente lo que tenemos que hacer es ejecutar por ejemplo el netcat que es una aplicación de moded warfare la cual es súper sencilla ponéis la IP de vuestra Playstation 5 el puerto este 9020 y en este caso por ejemplo se han compartido dos nuevos payloads o bueno punto elf que es de lo último que hay en Playstation 5 uno que sería una carga para activar FTP pero persistente de acuerdo y una que sería para habilitar o deshabilitar las actualizaciones que es el que vamos a utilizar así que lo metemos aquí y le decimos inject payload vale como veis pone done y si nos vamos a la consola pues habrá aparecido ahí como estáis viendo una notificación no lo habréis visto porque no nos ha dado tanto tiempo para hacer la transición pero ya estarían las actualizaciones totalmente deshabilitadas esto lo que hace realmente es crear pues unas carpetas en un directorio en la consola y hace que la consola pues si se descarga todo el día no algo pues quede siempre error y etc está bien porque es lo mismo que vimos en Playstation 4 que ya hemos visto en vídeos hiper mega anteriores pues para que yo que sé es como una especie de seguridad para que no la cagues de forma accidental ¿no? y no puedes aturezar tu consola y perder un posible jailbreak poderoso que te permitirá instalar juegos etc de momento no pero quien sabe en el futuro lo que se puede llegar a lograr en esta ocasión vamos a ejecutar de vuelta lo que sería bueno ahora si vamos ahí obviamente a las aquí vais a ver que tenemos obviamente aquí las debug settings ¿vale? las opciones que todo el mundo pues está acostumbrado a ver en este caso nos iremos al exploit de vuelta para ejecutar esta carga ftp persistente ¿vale? iremos aquí iremos al exploit host y lo ejecutaremos una segunda vez más todontes sin que haya pasado nada debería de funcionar perfectamente ¿vale? ahí está el triggering UAF es la parte donde se podría producir más el fallo el kernel panic pero bueno en este caso como estáis viendo coldfind nos está diciendo que bueno no pasa nada simplemente si me quito de ahí lo podéis ver mejor ¿vale? el elf water loader ya está preparado así que bueno simplemente hacemos lo mismo ¿no? vamos a nuestro ordenador aquí quitamos bueno metemos este de aquí ¿vale? pam y obviamente lo inyectamos ¿vale? si nos vamos a la consola vais a ver que aparece la notificación que tenemos que utilizar la IP de nuestra consola y el puerto 1337 ¿vale? si nos vamos a nuestra computadora esto ya no lo necesitamos ¿vale? simplemente la ejecutaríamos ya nuestro programita de FTP ¿vale? y aquí pues pondríamos la IP de nuestra videoconsola y aquí pondríamos el puerto que nos aparecía en la consola que es 1337 y le daríamos a conexión rápida ¿vale? y ahí si lo pongo más arriba aquí podemos ver todo el directorio de nuestra consola pero lo bueno que esto es que es persistente ¿qué significa esto? que en teoría teoría si yo salgo de aquí ¿vale? no debería de tener ya acceso FTP porque lo hemos quitado pero si volvemos a nuestra computadora ¿vale? deberíamos de aquí refrescar ¿vale? y como veis podemos seguir accediendo por todo santo dichoso por ejemplo en System tenemos siempre acceso a todo no se nos quita y la verdad que está muy bien sinceramente pues puedes acceder a los USBs que tengas pinchados yo no tengo ninguno pues no aparece nada pero aquí lo tenéis y si no me acuerdo muy bien aquí veis esto de aquí es lo que se genera la carpeta update es la que se ha generado cuando hemos habilitado el enable o disable update se ha generado esta carpeta o se han generado estas dos para que hace ver como que tenemos la consola actualizada y da una especie de error si lo desactivamos esto realmente desaparecería o se puede eliminar de forma manual simplemente cargándote el contenido de aquí dentro es igual de lo que ocurrió en PlayStation 4 exactamente igual campeones y no deberíais de hacer prácticamente nada así que bueno esta es la información que os voy a transmitir el día de hoy si tenéis cualquier duda encantado estaré de leeros de comentaros y nada espero que os haya servido repito PlayStation 4 perdón PlayStation 5 no estamos en PlayStation 4 PS5 gente todavía no hay pues modo de poder instalar juegos de Play 5 ni piratear absolutamente nada de momento vale pero bueno se están como ese como Specter ya ha publicado pues las herramientas del SDK que se pueden ya compilar payloads a través de esto ya ha aparecido el payload este de enable y disable updates que os he enseñado aquí hoy en este vídeo y ahora seguramente se van a compilar un montón de payloads e incluso el de el de Orbeez Toolbox ya está hablando de que bueno se podría llevar el Orbeez Toolbox a Play 5 y está esperando para comprarse una Play 5 para empezar a cacharrear así que seguramente ahora van a empezar a caer más payloads y más cosillas que seguramente os seguiré trayendo así como se vaya desarrollando la cosilla ya que tampoco es que haya mucha cosa pero para cacharrear si hay una consola original no puedes acceder al disco de la consola ahora ya si puedes empezar a copiar puedes empezar a dumpear algún juego por FTP o sea de la consola que tengas instalado por FTP lo sacas a tu computadora y poca cosilla más de acuerdo pero bueno nos gusta cacharreo y aquí estamos así que nada gente que tengáis un buen día nos vemos en el próximo vídeo campeones ¡Gracias!